Nuevos combates en Argelia, Cauca, tienen en alerta a las autoridades. Comunidades que han quedado en medio del fuego cruzado podrían desplazarse a la cabecera municipal. Entretanto, en zona rural de Caldono y Jambaló, los grupos armados continúan atemorizando a la población. John Jairo Astudillo, ¿cuál es la situación a esta hora de la tarde? Estefany y televidentes, muy buenos días. Ante la delicada situación que aún persiste en zona limítrofe entre los municipios de Caldono y Jambaló, en el oriente del departamento del Cauca, donde los grupos armados ilegales se siguen disputando las rutas del narcotráfico y han venido abandonando artefactos explosivos, pues en las últimas horas se le suman las fuertes confrontaciones en medio de la población civil en zona rural del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca. Las autoridades departamentales han hecho un llamado urgente a los actores armados ilegales para que hagan un cese al fuego y empiecen a demostrar verdaderos gestos de paz. Nuevamente, el sonido de los fusiles estremecieron a los habitantes del corregimiento de Puerto Rico, en Argelia, Cauca. Los intensos combates en medio de la población civil quedaron evidenciados en este video. Un grupo armado pasa cerca a una vivienda, hace disparos, lo cual asusta, digamos, y confunde y genera gran zozobra en dos señoras y dos niñas que estaban en frente de su casa, en el patio de su casa, digamos, y tenemos ese caso, digamos, de una afectación psicológica muy, muy grande. Jonathan Patiño, alcalde de Argelia, Cauca, indicó que desde hace tres años los pocos recursos del municipio se han tenido que implementar en la tensión que deja el recrudecimiento del conflicto armado. Ese recrudecimiento nos ha dejado más de 13 mil desplazados, nos ha dejado más de 27 desplazamientos masivos, nos ha dejado un sinnúmero de comunidades en confinamiento. Entre los municipios de Caldono y Jambaló, sigue siendo crítica la situación de orden público tras la disputa del territorio entre los grupos armados ilegales. Tenemos conocimiento de que hay presencia de minas antipersonal en los sectores aledaños a la vereda El Roble, esto es resultado de las confrontaciones que se presentaron en la semana anterior y por eso estamos coordinando a nivel institucional para tomar las medidas respectivas a fin de poder garantizar las condiciones de seguridad. Las autoridades departamentales y líderes de los municipios de Argelia, Caldono y Jambaló manifiestan que de continuar las confrontaciones violentas se podrían generar nuevos desplazamientos. Gracias por ver el video.